Muy buenas a todos, soy el Alien Rosa y no sé si lo sabréis, pero han denunciado a Jordi Wild, a Jordi el salvaje Y nada, vamos a ver el porqué y vamos a opinar, vamos a dar nuestra humilde opinión, así que nadie se ofenda ni nada Simplemente es una opinión mía y allá que va Pues venga, vamos a empezar, ¿no? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente vamos a plantear Antes de que empiece a hablar y eso, quiero decir, vaya par de katanas que tiene el tío ahí detrás, ¿no? Hostia puta, o sea, es la primera vez que veo un vídeo de él, pero joder, no me lo esperaba, no me esperaba ese par de katanas ahí detrás ...una querella por un delito de odio contra Jordi Wild, The Wild Project, ¿por qué? Porque este youtuber, que es uno de los más importantes de España, ayer hizo, bueno, anteayer creo, hizo un vídeo con sus amigos En el cual deseaba la muerte de todas aquellas personas que no nos hubiéramos vacunado Además de denigrarnos, porque dijo que la selección natural debería hacer que nosotros falleciéramos Y muchísimos más comentarios que, bueno, me parecieron absolutamente intolerables Vamos a escuchar un segundo lo que dijo, solo un segundo, dos cortes y luego os explico Antes de que empiece el vídeo, yo quisiera decir que me parece raro que esto se dijera en un tono medianamente serio O sea, no sé, me parece raro, pero bueno, vamos a ver Incluso entre los escépticos, ahora como, cuidado, a ver si va a haber un poco de verdad en esto Voy a encerrarme, voy a ir un poco con cuidado, tal cual Un poco lo que decía él, sí que es verdad que ahora te encuentras, a día de hoy te encuentras a tontainas crecidos Que en redes sociales, que se muestran orgullosos de, veis, yo no me puse la vacuna y no llevo nada dentro ¿Qué dices? O sea, pasa página ya, eres tonto y lo vas a hacer toda la puta vida Pero esos, en concreto, el momento en el que llegue la siguiente, sea X o tal A ver, es que lo que acaba de decir es bastante comprensible Es bastante comprensible porque es que, fíjate, él se está refiriendo a esta gente que no se ha puesto la vacuna ¿Vale? Y te viene a posteriori diciendo, o sea, vacilándote, como en plan, ves, como yo tenía razón No ha pasado nada por no ponerte la vacuna ¿Y qué queréis que os diga? Es como cuando un amigo tuyo, bueno, yo qué sé, vas a abrir una empresa o vas al gimnasio Te apuntas al gimnasio y está el típico y dices, ah, en dos semanas vas a dejarlo Y lo dejas al cabo de dos semanas y está el tío para recordarte ¿Ves? Ya lo decía yo, ya lo decía yo Y es que hay gente de esa y dan mucho asco, que te diga A ver, indiferentemente de lo que están hablando Es la gente que te echa en cara este tipo de cosas Dan puto asco, así de claro Sí que me los veo ya crecidos en decir, pues ahora no, ahora tampoco Ya vi que tampoco era nada, ahora no voy a hacer nada Y como sea un poco más grave que lo que fue el COVID Pero al final también es un poco de selección natural Bueno, a fin y al cabo, si la gente no se puso la primera vacuna Obviamente no se van a poner una segunda si viene otro virus Eso me parece más que obvio A ver, yo no estoy diciendo ni que me ponga ni un lado en el otro, ¿eh? Pero obviamente, si no se pusieron la primera, no se van a poner la segunda Pero bueno, yo hasta aquí no veo nada fuera de lo normal Simplemente ha expresado su opinión y ahí se queda ¿Qué he dicho? A ver, déjate un momento Al final también es un poco de selección natural, ¿no? Sí, sí, sin duda Ojalá Total, yo lo pensaba, ¿eh? Yo creo que en la segunda es posible que haya mucho tontaco de estos Que con un poco de suerte se vaya al otro barrio Eso estaría muy bien Bueno, pues A ver, hostia, si solo es esto Hostia, tío, me parece un poquito sacado de contexto, ¿eh? O sea, es obvio que están bromeando No desean la muerte a nadie ni nada No me jodas Está muy, pero que muy sacado de contexto Es obvio que no tenía por qué haber dicho eso Pero Que sé A mí me parece totalmente sacado de contexto No le veo No le veo que A ver, ¿qué dice? Es este hombre Jordi Wild Es un youtuber, como os digo Que, en fin, no sé No es que le siga en exceso Pero sé quién es Por supuesto, como toda España lo sabe Porque debe ser de los más importantes que hay Y creo que es intolerable lo que ha dicho ¿Y por qué? Bueno No se puede desear así En público la muerte de nadie Ni tampoco Insultar de esa manera Como sabéis Por eso mismo Mira, tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Del tema de las vacunas Y uno contra el COVID ¿Vale? Pero decir Que es intolerable Pero a ver, hombre, tío Está sacando completamente las cosas de contexto No me jodas No me jodas Hostia puta Hostia, es que cualquiera que tenga dos dedos de frente Se dará cuenta de eso A ver, yo no voy ni a defender a Jordi Wild Ni voy a ponerme de parte de nadie Pero es que Un poco de sentido común, ¿no? O sea No me jodas Hostia puta Mismo yo me querelle contra Risto Mejide Y también contra Miguel Lago Y ese procedimiento saldrá a juicio en breve Solamente falta la fecha de señalamiento Por un delito de odio contra las personas Que libremente hemos decidido No inocularnos Simplemente en nuestra libertad Individual No hace falta que gente como Jordi Wild Vaya a decirnos Que somos Bueno, amebas Es lo que ha dicho Vale Pero Lo que nos está diciendo Es que en aquel entonces En el momento que nos teníamos que poner la vacuna Ya os digo No estoy criticando a la gente que se puso la vacuna Ni la que no Pero en el momento que nos teníamos que poner la vacuna El que uno se pusiera la vacuna o no No solo influía al individuo El que uno se pusiera una vacuna Podía Podía influir A varios individuos No solo a él Porque que tú contraigas el virus Quiere decir que lo puedes pasar a X personas Así que no depende solo de ti ¿Vale? Y dependía también de que A lo mejor si tú te ponías la vacuna A lo mejor esto se acababa antes Y digo a lo mejor Porque no se sabía Yo Honestamente Opino Fui de los primeros en ponerme la vacuna Pero Aún así En el momento que me puse la vacuna Yo sabía que la vacuna No hacía nada O sea Sabía que era pura agua Porque no era Físicamente posible Que desarrollaran una vacuna En tan poquísimo tiempo Yo por si no lo sabes Estoy en China Y aquí Recibimos una vacuna Decíais que en España Os dolía la vacuna Yo aquí no me enteré Yo creo que me pusieron agua Ya está Y Y fuera por un hecho Vale Yo sabía que la vacuna No iba No iba a hacer nada No iba a hacer nada Pero por pura Por pura lógica Porque es que no da tiempo A comprobar si funciona o no Pero Es que la situación que estábamos O hacíamos algo O nos íbamos a la mierda Es que nos íbamos a la mierda No había más ¿Os acordáis? ¿Hasta dónde llegó la cosa? ¿Hasta dónde llegó la cosa? Otro motivo que yo tenía también Además Es que yo soy extranjero Viviendo en China ¿Sabes? Tenía que dar el primer paso también Pero Hostia puta Es que Las pasemos putas Con el coronavirus Dejó unas secuelas Dejó muchos muertos Para Que ahora Ah Yo Nada Yo elegí individualmente No poner la vacuna Si estás en tu derecho De no ponerte la vacuna Pero tampoco digas Que es una elección individual Porque afecta a ti Y a otras personas también Yo acepto que tú no te la pongas Pero también Es verdad Que si hay que aceptar Que tú no te pongas la vacuna También hay que aceptar Que otra persona Pues no le... Nada No voy a decirlo No voy a decirlo O que la selección natural Va a eliminarnos Ni que venga el otro colega Amigo de él Diciendo Pero lo de la selección natural Eh... Joder tío Es una puta broma Es una broma No me jodas Es una broma Pero bueno Igualmente lo de la selección natural Eh... También Quien lo ha dicho No es un lumbreras También te lo digo También te lo digo Que desea Nuestro fallecimiento Colegas No No Colegas No 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 Eso Que habéis hecho Es intolerable ¿Creéis que estáis por encima de todo? Porque tenéis muchos seguidores Pues no Aquí tenéis Al movimiento de regeneración Política de España Que no va a permitirlo Y que se dedica A eso A parar A personas O partidos políticos O lo que sea Como vosotros Que creéis Que estáis por encima de todo Por eso Os digo compañeros Que así es Vamos a presentar Esa querella Y veremos Lo que hace la justicia En el tema de Risto Mejid Me parece A mí lo que me parece intolerable Lo que me parece intolerable Es que Estemos Proclamando Empieza el vídeo Proclamando La libertad Y luego Dice que es intolerable Expresar esa libertad Porque está expresando Un deseo Un deseo En realidad No está haciendo daño a nadie Y Y lo peor de todo esto Y hay una cosa intrínseca En todo esto Y es que Esto Va a hacer Que más de uno Se piense El qué decir O no En Youtube Lo que va a censurar Aún más el contenido Si aún pudiera Porque hay Según qué palabras En Youtube Ya no puedes decir Según de qué temas Quieras tratar Ya no puedes decir En Youtube Es potente Que yo Viviendo en China Cuando me vine yo Aquí a China Creía que lo peor de China ¿Vale? Tiene muchas cosas buenas China Pero una de las cosas De las peores cosas Que tiene Es la censura Y en España Y en el resto del mundo Están poniéndose La censura Ellos mismos Son los propios ciudadanos Que se están Autocensurando Ellos mismos Pero ¿Por qué hacéis eso? Por el amor de Dios Por el amor de Dios Tenéis algo tan valioso Que es la libertad De expresión Y tenéis que Estar todo el día Diciendo no Libertad de expresión Pero oye Si has dicho algo Que a mí no me gusta Que no va con mi tema Uy Eso no Eso no Eso no Eso no Todo Libertad de expresión Hasta donde yo diga Hasta donde yo diga Pura Eso sí Pura Demagogia En fin Estamos Justo A falta De la fecha De señalamiento Jordi White Para la próxima Mira Que deciros Yo me quedo Me quedo con esto Me quedo con que Que me parece terrible El tema de que De que haya cada vez más censura Y ya te digo Esto puede lanzar Un mensaje Bastante potente Porque si se pueden Lanzar denuncias Si se pueden lanzar Querellas Contra alguien Por este tipo de cosas ¿Qué se podrá decir En Youtube? O sea Todo Al final Todo va a ser Como si estuvieras Viendo los dibujos animados De niños de 3 años Al final Al final no se va a poder Decir nada Entonces Me parece Pero Terrible Que empiece el vídeo Diciendo Hablando de la libertad No amigo No La libertad Es cuando uno Puede decir Absolutamente Cualquier cosa Cualquier cosa Porque además En Youtube En Youtube Especialmente Uno puede elegir Verlo O no verlo Que en la calle No En Youtube Tienes todo el derecho De tú Clicar a un vídeo Ver a alguien O no verlo E incluso Tienes la opción De decir Que no te gusta O sea En Youtube Sería el sitio Donde menos Censura Debería haber Y por desgracia Hay más que nunca Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues Dadle a like Suscribiros Y abajo en comentarios Decidme Que opináis vosotros Opináis que debería Querellar a Jordi Wall Debería denunciar a Jordi Wall O apoyáis más Esa libertad total De expresión Que a mí tanto me gusta Que a mí tanto me gusta Pero me vine a vivir aquí Como un tonto Al único país Donde no me dejan hablar Me cago en la hostia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!